A pocos días del cambio de gobierno en Guatemala, el retorno de centroamericanos continúa, aunque a decir del presidente Jimmy Morales, el futuro del acuerdo quedará en manos del próximo mandatario Alejandro Yavetei. El aún mandatario descartó por el momento que además de salvadoreños y hondureños, se contemple recibir mexicanos. Estados Unidos ha platicado sobre la posibilidad de platicar si se puede incluir a personas de nacionalidad mexicana, pero eso ya lo tendrá que discutir el próximo gobierno. La mayoría de los retornados han decidido no quedarse en Guatemala. Adriana Cabrera es salvadoreña, viaja junto a dos hermanos, su cuñada y seis niños que huyen de la delincuencia. Ella asegura que no les dijeron que su destino era Guatemala. No dijeron que nos iban a deportar. ¿Qué les dijeron a ustedes? Solo a mi hermano, luego a nosotros nos mandaron sin decir nada. Uno de los pocos centroamericanos que sí pedirá asilo en Guatemala es Ernesto Ortiz, quien fue detenido en Texas cuando intentaba adentrarse en Estados Unidos y asegura que es una mejor opción que regresar a su tierra natal. Acá en Guatemala no es muy grande el sueño, obviamente es como un país, bueno, Centroamérica obviamente, la economía no es muy alta, pero puede trabajar uno más tranquilo con la ayuda de Dios. Hasta el momento suman 97 los centroamericanos retornados y de ellos, solo siete han iniciado el proceso de asilo en Guatemala. Eugenia Sanastume, Ortiz América, Guatemala.